A las 8 de la mañana con sus amigas Amale y Lorena, donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y de la contestación. A ver, P, si quieres irte. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana, por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage Guanatos FM Network. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Qué tal? Buenas, 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 buenas tardes tengan todos ustedes este juevesito ya último de mes de enero. Recuerdo cuando iniciamos, Chiquitín, iniciando el mes 2023, enero de 2023, rapidísimo, se está pasando. Este año soy yo, ya no sé qué está pasando con el tiempo, hay una devaluación también del tiempo, pero bueno. ¿Soy yo o es la vejez? O es la vejez, exactamente. Ah, ya ni me digas, ya ni me digas. Pero bueno, chicos, bienvenidos. Tengan ustedes un gran saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de diferentes redes sociales. Si son nuevos escuchando el programa, muchísimas gracias por la recomendación y por seguirnos en las diferentes, bueno, insistir, redes sociales, que son como 12 redes sociales que ya no me las aprendo todavía. Pero bueno, chicos, este, híjole, pues como otro juego es más, hoy tenemos un gran invitado. Sin antes, primeramente, presentarnos lo que cae a los agentes de seguros de este lado del micrófono, Mauricio Cévez y... Oscar Reyes, papacito su papá. Perfectísimo. Pensé que no iba a salir. Pensé que no iba a salir. No, es que con ese café que estás tomando el día de hoy, con eso tienes. Es café bueno, eh. O sea, es como de agave. Está buenísimo. Sí, 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 no me imagino. Tiene cierto curtido ahí. Bien, eh. Gracias, Rosy, gracias, eh. Bueno, está bien. Pero bueno, a ver, chiquitín, preséntate al invitado. Perfectísimo, chicos, pues muchas gracias por vernos un episodio más. Como saben, estos dos locos enamorados de los seguros. Tenemos un invitado muy especial que en su momento, hasta la fecha, ha sido patrocinador de lo que callamos los agentes. Y un evento que tuvimos ahí en Tequila en Jalisco, que muchos de ustedes lo vieron, con la doc de los seguros. Todos presentamos a Óscar Pinzón, que es uno de los promotores más fuertes aquí en Guadalajara. Óscar Pinzón, con su promotoría EXE, preséntate, por favor. Como no, mucho gusto a todos. Encantado de estar aquí con este par de dos. Este par de dos. El papirri, no sé qué. El papirri, ajá. Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues aquí estamos, con todo el entusiasmo y el gusto de estar en este tiempo con ustedes, muchachos. Muchísimas gracias. Pues este programa, hemos tenido algunos programas sobre la visión de un promotor y qué tan importante es un promotor con el desarrollo de un agente de seguros, un asesor. Bueno, aquí en esta mesa lo que buscamos es que sean asesores más que vendedores. Entonces, hemos traído una secuencia lineal de algunos promotores ya y bueno, pues no está la excepción de EXE, que EXE es de casa. Yo personalmente tengo 15 años con EXE, casi 16 años ya con EXE como promotor. Ha sido la imagen paterna en el transcurso de mucho tiempo. Entonces, pues bueno, ahí crecí. Muchos se burlan de mí porque crecí con póliza en brazos. Entonces, pues bueno, Óscar, agradecerte que ya estás en el programa. Tienes tus propios podcast también. También, también. Ahí vamos. Entonces, para que nos platiques tú qué onda, cuéntanos un poquito de lo que traes desde los podcast, desde EXE, todo el asunto. ¿Qué es EXE? ¿Qué es Óscar Pinzón? ¿De dónde nace? ¿Y por qué ser promotor principalmente? Ok, bueno, pues son muchas preguntas. ¿En una? En una, ¿no? Yo creo que nos va a llevar ahí. Bueno, depende cuánto tiempo quieras que nos explayemos aquí con el público. Pero siguiendo el orden un poco de las dudas, me gustaría hacer un poco de antecedente, ¿no? ¿Cómo surge EXE? Por un lado. Por el otro lado, bueno, ¿qué es lo que me llevó al medio asegurador? Sí. En realidad, me he dedicado a seguros, digamos, o estar en el medio asegurador toda mi vida. No tuve otro trabajo desde que arranqué profesionalmente. Mau, toca yo. Sí. Han sido seguros todo el tiempo. Ok. Puedo decirles al público y a ustedes que, en un sentido, yo nací en el medio asegurador. ¿Por qué? Porque, bueno, pues mi papá fue director de aseguradoras muchos años. Él empezó muy joven, a los 25, 26 años más o menos. Fue creciendo ahí en la organización. Al tiempo estuvo como director comercial, como director técnico también, en la parte de vida, seguros de vida. Pues toda una trayectoria. Entonces, bueno, yo crecí, digamos, en ese ambiente. Y llegó un momento en el cual dije, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿No? ¿Ya sabes? La clásica pregunta importante, pero fíjate que hubo un antecedente interesante. Cuando andaba de vacaciones, de la escuela y eso, todavía adolescente, pues yo quería hacer algo, alguna acción. Y papá quería que yo trabajara. Y, pues, curiosamente, con el contacto que tenía con promotores, ¿no? Necesitamos entrar a la dinámica de entender cuál es el rol de esta figura así en el medio asegurador. Creo que es muy importante entenderla. Bueno, pues, me he conectado con algún promotor y, pues, yo iba a trabajar con ellos uno o dos meses. Obviamente, ¿de qué trabajaba? De lo que te pusieran, pues, al fin y al cabo. Como dicen por ahí, el IBM, ¿no? O sea, eBay, tráeme, eBay, ya sé esto, eBay. Qué bonito recuerdo. Qué bonito recuerdo. Como dicen por ahí, de chalán. Ajá, de chalán, tal cual. No, pero me permitió entender un poco el concepto, pues, la dinámica de lo que significa esto, ¿no? Claro, te repito, esto fue de adolescente. Fue pasando el tiempo y ya buscando algo más profesional. En un principio dije, pero seguros ya he escuchado demasiado, como que igual no va por ahí. Yo estaba estudiando administración de empresas. Dije, bueno, me tengo que colocar en alguna empresa, obviamente, ¿no? Algún corporativo, qué sé yo. Pero en esa Inter sale una oportunidad de seguros. Casualmente, ¿verdad? Ah, casualmente. Casualmente. Que tenía que ver, fíjate qué curioso, con formación de agentes. O sea, que yo me formara como agente de seguros. Se me hizo muy interesante este proyecto, Mau, Tocayo, porque fui a entrevista. Me explicaron todo el concepto de cómo formarme como agente de seguros. Y vi algo que me encantó, es decir, una profesionalización de la gente de seguros. Que finalmente es, lo es, ¿me entiendes? Pero aquí le daban un contexto bien interesante, porque te llevaban literal, como dicen por ahí, de la mano, desde cómo llegaste ahí y cómo llevarte a ser un asesor profesional. Y llevar a cabo, pues, esta labor tan increíble. Entré ahí y empecé como agente de seguros. Como paréntesis, quiero comentarles que yo tenía la idea que si entraba a seguros, el concepto de la promotoría me gustaba bastante. Entonces, en ese momento dije, bueno, pero para entender bien a bien lo que yo voy a representar, necesito saber, conocer el concepto de la venta, pues. O sea, ¿dónde voy a estar para entender el rol de la gente de seguros? Lo que es estar en la calle, lo que es vender una póliza, lo que es que te digan, no, gracias, y con cara de en serio te vas a dedicar a esto. Exacto. Sí, 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 sí. Porque en mi época fue un poco más compleja en ese sentido. Más batallosa. Más batallosa. Y de hecho todavía, a pesar de, y perdón que te interrumpa Oscar, acá también los agentes jóvenes, pues es, sí, no tengo trabajo, pues ¿a dónde vas? Pero fíjate que hay un tema particularmente que creo que has estado viendo en cuestión de jóvenes. Yo creo en una visualización de joven que ha estado en las dos temporadas, porque creo que yo crucé o hemos cruzado esa parte de, nos tocó como el rozón de todavía cambasear, ¿eh? O sea, nos tocó así como que, ay, se fue. O sea, como dice por ahí, venta en frío, ¿no? Ajá, venta en frío, todavía nos tocó, pero así como de rozón, hicimos como un labor por ahí en alguna temporada y ya ahí nos llevamos al tema tecnológico, ¿no? Pero creo que particularmente si yo estuviera en la posición 100% de un agente de seguros actual, sin tener noción y entrar a una promotoría o una aseguradora, siento yo que es más difícil la época actual, porque es una imagen que nadie conoce, que no te palpan, que no te sienten. Y este negocio es un tema de empatía, es un tema de saber quién eres. Qué interesante reflexión. ¿Por qué te tengo que comprar a ti? Entonces, creo que si tú, y ahorita con el TikTok y Facebook, todas las redes sociales, es complicado, claro, puedes ver millones y millones de visitas, pero eso no quiere decir que crean en ti, ¿me explicó? Oye, está interesante, pero prefiero comprarle lo que me dijo el de TikTok, comprarle al vecino que es agente seguro, ¿sí me explicó? Claro. Estás haciendo la venta a otro. Entonces, creo que la temporada, la época en que estamos aquí, es más complicada que la temporada pasada, que claro, tiene sus pros y sus contras ambas temporadas, pero viéndolo yo de esta parte de jóvenes que empiezan y quieren meterse a las redes sociales, siento que la venta en frío de redes sociales, claro, es complicado. Esa es mi opinión. Sí, yo complementaría tu comentario, Tocayo, con esta reflexión, porque qué interesante, yo lo veía diferente, yo lo veía como que en la generación en la que yo crecí como agente de seguros, era más compleja, pero no lo había visto desde el punto de vista como tú lo comentas. Entonces, yo lo que creo, una conclusión es, cada generación va teniendo su propia complejidad, de acuerdo a las circunstancias que está viviendo, sí es un reto, pero la verdad es que es una actividad que una vez que te enfilas, le vas agarrando el gusto, le vas entendiendo. Yo recuerdo en el grupo, en esa generación que yo crecí de agente de seguros, estaba tu papá, por cierto, y nosotros teníamos como un tipo de eslogan, digamos, que decíamos, bueno, el que dure ya dos años en seguros, es porque ya brincó, porque muchos a la mitad de ese tiempo se bajaban, o sea, decían, no, no, sabes que esto no es para mí, etcétera, etcétera, porque tiene su grado, vuelvo a repetir, de complejidad, lo digo en un buen sentido, no como una actividad imposible, sino la profesionalización que implica el ser agente de seguros no es cualquier cosa. No, no, no. Es un tema que enreda varias cosas, porque primeramente la gente que no, bueno, la mayoría de nuestros radioescuchas saben un contexto generalizado, que para eso es el programa, para hacer conciencia que la gente o el asesor de seguros no es cualquier cosa, o sea, que es un vendedor más. Muchos de nuestros radioescuchas saben que hay un proceso, y uno de los procesos es, nosotros tenemos que estar actualizándonos cada tres años, sí o sí, forzosamente, ¿me explico? Hay que renovar cédula, no es como que ya y vámonos para adelante, llevo un asegurador y estén viendo lo que quieras. Y ahí es lo que luego siempre a la gente les gusta ver arder el mundo en el programa, en varias ocasiones, ¿con quién prefieren que, o con quién recomiendan más la contratación del seguro? Sí, con agente, con banco, con tienda departamental. Entonces, la parte de una certificación que nosotros hacemos cada tres años, los agentes de seguros, pues obviamente no la van a tener los de los bancos. No, nunca, jamás. Entonces, y de hecho tengo ahí algo interesante, ya al final del programa lo voy a platicar, para que cuidado y aguas, y lo tomen como tips de unas malas prácticas de los bancos que están haciendo para contratar seguros. O me di los nombres. Me di los nombres, la azul, digo, no, perdón. Sin embargo, Mau, yo te diría, hay estrategias de todo tipo, me explico, y yo pienso que, ok, no, vamos, no estoy aquí para apoyar a los seguros de los bancos, pero a lo que me refiero es, finalmente, la gente necesita una cobertura. Completamente de acuerdo. Tal vez, no, no es la cobertura la que da el banco, la adecuada, digamos, en términos de traje a la medida, pero finalmente tienen una cobertura. Entonces, yo un poco lo vería también eso, ¿no? Aquí lo que va es la asesoría, que es lo que siempre hemos dicho. No, totalmente, totalmente, pero al final del día, si yo tengo un seguro de un banco, pues tengo un seguro, ok, oye, no es lo más robusto, lo más profundo, en cuanto a cobertura, estoy de acuerdo, pero tengo una cobertura. Creo que eso es muy importante entender. Y entenderla qué tipo de cobertura es. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y inclusive algunas coberturas, o seguros que tienes que contratar, a veces, digamos, en muchas ocasiones, tienen que ser sí o sí con el banco, es decir, un crédito, por ejemplo. Los hipotecarios, si me explico, no, claro, ahí, si no hay de otra, es un seguro que llaman seguro de deudor, tal cual, tú falleces, y tu seguro lo que hace, es que te paga toda tu deuda, la cancela, pues, para que entonces ya tus beneficiarios, ya no tengan esa deuda, entonces, pues ahí no hay mucha ciencia, si me explico, en que lo haga un monito, ahí donde implicaría, a lo mejor, ya una problemática, es donde, por decir, lo que te especializaste tú, en la promotoría de gastos médicos, ahí sí, donde dices, pues, como me vienes a asesorar, no, totalmente, sí, a lo que me refiero, cada nicho de mercado tiene lo suyo, pero, creo que una conclusión es, el seguro es indispensable, y si tienes por parte del banco, por ciertos créditos, lo que tengas, qué bueno, ten también tu asesor, que te va a dar, orientar, con un traje a la medida, como dicen por ahí, este, qué sé yo, es decir, ahorita hay como que de todo, es más, tú, tú reservas tu vuelo, ¿no?, y te dice ahí, la aplicación te dice, con cobertura o no, o sea, y ni modo que un agente seguro se entre ahí, no, o sea, es que va dependiendo, pero bueno, o sea, pero me refiero, estás en la aplicación, y está, si, no le vas a llevar, ah, espérame, espérame, déjame aplicación, déjale, hablo a Oscar, y le vas a, oye Oscar, ahí no, pero cuando ya es directo, pero bueno, ahora, pero qué interesante, ¿no?, si, el objetivo, digo, la intención que, que en ambas partes hemos puesto en la mesa, y lo que dices Oscar, es correcto, a ver, la intención principal, es que la gente le quede claro, que el seguro es fundamental, y que si paga, esas son las cosas, y que si paga, porque ahí es donde empieza la problemática, de que no, si lo contraté, tengo una cobertura, como bien dices, pero luego, no, por ciertas condiciones, por no leer, o no los asesoran bien, no pagan, ¿cuál es la mayor problemática, de un seguro bancario, y un asesor, la mayor problemática, es que, el, ejecutivo de ventas, es lo que se llama, un ejecutivo de ventas, te van a jaretar la póliza, esa es la primera, problemática, porque el asesor, te tiene que desglosar, las condiciones generales, para que sean, claras y concisas, a lo entran caso, entonces, claro, lo dijo el licenciado Ruiz, a ver, el seguro del banco, no quiere decir que sea malo, simplemente es que, no, no explayan, las condiciones generales, o no filtran, las condiciones generales, el ejecutivo bancario, porque no las entiende, y no le interesa entender, porque hay un objetivo de venta, y es, vende 50 pólizas, hoy, mañana, y pasado mañana, y se te acabó, si no, te vas, y nosotros es, que entendamos, las condiciones generales, para que el cliente sepa, que a la hora de los trancasos, como, para entonces, la mayor problemática, no es que los, los bancos, vendan sus seguros, que estoy en contra, al fin y al cabo, pero, que hay una, conciencia de que el público mexicano, sepa que hay seguros, está correcto, el problema es, que el ejecutivo de cuenta, no se va a poner a exponer, a ver, dame dos horas, y ahorita te explico, claro que no, cómprame y vete, no, claro, 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 y bueno, regresando un poco, al tema de la promotoría, comentar, comentarles algo, este, que considero, es muy importante, ahorita comentamos, condiciones generales, el equipo de trabajo, que tenemos ahí, en la organización, está en constante capacitación, entonces, tenemos uno o dos días a la semana, que están estudiando, las condiciones generales, de, ya sea de, de un ramo, ya sea del otro ramo, claro, este, tú Mau comentabas, que nosotros nos hemos especializado, en gastos médicos, es el ramo más fuerte, que manejamos, efectivamente, sin embargo, en un sentido, como, como, como despacho, como firma, como empresa, manejamos diferentes ramos, gastos médicos, autos, vida, daños, etcétera, y también complementamos, todo esto, con diferentes aseguradoras, estoy tratando, de ir, de regresar nuevamente, a la razón de ser, de la promotoría, porque mucha gente, se pregunta, y sobre todo, hablando de los agentes de seguros, porque en realidad, cualquier prospecto, digamos, o asegurado, no, no entiende la figura del promotor, eso ya es algo más in-house, es algo más, dentro del medio asegurador, por qué surge la figura del promotor, cuál es la razón de ser, tiene sentido, que yo como agente, esté en una promotoría o no, en fin, hay, hay, hay varios detalles, hay interesantes, tu primera pregunta, que traía, eran como, tres en uno, cuatro en una, que está bien, está perfecto, estoy tratando como, como ser muy concreto, y sintetizar cada respuesta, algo que te quiero decir, toca yo, Mau, también, yo estaba en la universidad, cuando empecé en seguros, yo seguí estudiando la carrera, empecé como agente de seguros, y llevaba la carrera a la par, terminó mi carrera, y la tesis la hice, con respecto a una agencia de seguros, y digo agencia, porque en España, tiene este término, o sea, las promotorías en España, el término era agencias de seguros, es decir, que esta, esta figura, ya tiene muchos años, en el medio asegurador, y bueno, desde Europa, trae esto, hace muchos años, aquí en México, se empezó a implementar, de una manera más fuerte, entre los 70's, 80's, más o menos, se empezó a implementar, esta figura, de una manera, más sólida, que viene de Estados Unidos, el tema de promotor, sí, viene de Estados Unidos, pero también de Europa, España, todo esto, digamos, pero empezó a crecer en México, tal cual, entre los 70's, 80's, más o menos, empezó a agarrar más fuerza, cuál era la idea, de las aseguradoras, con esta figura, con este rol, de lo que conocemos hoy, como promotorías, o agencias de seguros, que fueran una, un, un, o que fueran un brazo, comercial, de las, de las aseguradoras, un vínculo, exactamente, algunas las crearon in-house, otras las hicieron externas, no, pero la idea era, tener una fortaleza comercial, en qué sentido, en que hubiera gente, que ayudara, a la formación, no, que tiene que ver con la capacitación, llevarlos de la mano, yo comentaba, que crecía en un proyecto, de formación, de agentes seguros, donde, desde yo, desde que entré, era, bueno, la presentación, lo que tú quieras, pero era la capacitación, de, no solamente los productos, sino sentarnos, en una mesa como esta, y de repente, un teléfono en medio, y el supervisor, te decía, la manera como tenías que presentarte, cómo hablar, este, qué explicar, cómo conseguir una cita, es decir, cómo prospectar. Y yo creo que en esa, en ese momento, en esa época, a ver, a esa cañón, en que, te sacas, o sea, me imagino el escenario, teléfono en medio, cinco compitas, en esa redonda, tal cual, y es, quien le toque, y te están escuchando, los otros cuatro compas, todos, y tú así de que, bueno, eso yo el, claro, pero aparte, abrías la sección amarilla, digo, ya, ya me estoy proyectando, ya con este comentario, ya sabemos la edad, más o menos, yo mismo me estoy acá, ya sabes, pisando el callo, pero, pero eran, eran cosas, pues sí, de ese estilo, y todos te escuchaban, lo que tú decías, entonces, entre que te entraba el nervio, de que te estaban viendo tus compañeros, entre que, la, la, la asistente te decía, no gracias, vete a saber lo que te pasaba, también otra parte que, complemento, digamos, esta formación, era llevarte a, literal, un centro comercial, o, y de dos, y ir a presentar, de local en local, pero todo esto era, para que tú te empezaras a, a fogear, como dicen, ¿no? Entonces, por un lado era interesante, pero por otro, sí, de repente decías, esto no está fácil. y sobre todo, si lo vemos con, con ciertos mexicanos, que a veces no, cuando entran a este tipo de carreras, te afrontas a los nos. Claro, sí, totalmente, entonces, en aquel entonces, me imagino que era igual, no sé si, no, igual, por supuesto, y bueno, yo recuerdo una, una entrevista que tenía con un prospecto, yo explicándole el producto, ya sabes, acá, no, mira el plan, tanto tiempo y demás, y después de un rato, no sé, tal vez 20 minutos, media hora, no recuerdo bien, se me queda viendo y me dice, oye, ¿y tú te vas a dedicar a esto? O sea, sinceramente, yo, o sea, yo dije, y hasta la fecha, me ha tocado, ¿qué está pasando? Sí, pues te hace sentir así como de que, ay, no, no lo hice bien, o por qué me lo estás diciendo, ¿no? Lo que tú quieras, son, digo, son anécdotas, pues, que te van pasando y demás, pero, regresando nuevamente, cuando yo tuve la entrevista, para ser agente de seguros, cuando ya, ya entré en esta carrera, en esta formación, que nos pide el coordinador, el supervisor, o el capacitador, que nos presentemos, y que nos digamos casi, casi, bueno, qué les hizo llegar acá, pues yo me presenté, di mi nombre, no sé qué, lo que tú quieras, y al final de mi presentación, le dije, específicamente, le dije, mira, yo quiero ser agente de seguros, porque quiero tener una experiencia, de tal manera que después, yo pueda ser promotor, cuando yo le dije eso al cuate, él sabía lo que yo le estaba diciendo, los demás no entendían, pero, obviamente, él me cachó, al final, se acercó conmigo, platicamos un poco, le expliqué dónde venía la inquietud, y la idea, y por ahí, me empecé a enfilar, la verdad es que la tesis, me ayudó muchísimo, acerca de una agencia de seguros, una promotora, me ayudó mucho a profundizar más, en cuanto a que es una organización, es una estructura, es una empresa tal cual, que tiene varios objetivos, tiene, 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 este, este, este feeling, de ser un, un intermediario, entre la aseguradora, y el agente de seguros, pero es intermediario, que va muy de la mano, de apoyar a los agentes, para que tengan, puedan tener una profundidad, ¿no? en cuanto a su colocación de negocios, cómo hacerlo, este, apoyarlos en condiciones generales, inclusive, en una reclamación, porque, oye, pero, ¿cómo le hago para integrarlo? Oye, no me quiere, no me quiere pagar la compañía, porque me dice que, que esto está mal, entonces, analizarlo, bueno, es que, metiste mal la información, o a lo mejor, la, la condición general la analizas, y tú mismo vas, con, con, con tu agente, con la aseguradora, y, 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 platicas ahí, con, con el área de, ¿por qué si me debes de pagar? ¿Hasta dónde me tienes que pagar? Etcétera, Lo que hablábamos en programas pasados, que hay veces que condiciones generales tienen el nombre y apellido, que también por las experiencias de los agentes. Sí, las compañías han cambiado condiciones generales, por, por, por agentes, o por experiencias propias, dicen, ah, caray, hice mal, lo cambio, o no, me metieron un gol, y la modifico, modifico. Exacto. Ahora, te voy a decir una cosa también, que creo que es interesante, acerca del rol del promotor. Cuando tú empiezas en seguros, no comienzas con toda la, con toda la expertis. No, claro. Eso es, eso es, bueno, ni lo explicamos, es obvio, ¿no? Si tú llegas y tienes un respaldo, un coach, como un promotor, él, en un sentido, te va a dar esa expertis, es decir, tú te vas a montar al expertis de la, de la promotoría, es decir, oye, fíjate que hablé con mi primo, y tiene, eh, una fábrica, de, lo que tú quieras, ¿no? Y me dice que la asegure, pero pues la verdad, no te preocupes, yo tengo el experto, dentro de la estructura, que te va a acompañar, va a hablar con tu primo, y entonces, él, le va a dar, no solamente la explicación, sino llevarlo de la mano, para que pueda tener, el seguro, correctamente, acorde, exactamente, y finalmente ese negocio, queda para la gente, porque es de él, él es el contacto, es lo que tú quieras, y lo vamos asesorando en el camino, si es que hay una reclamación, cómo llevarla a cabo, cómo integrarla, etcétera, en lo que la gente va agarrando experiencia, en este manejo de negocios, digamos. Ahora, preguntando ya, encaminando con lo que estás comentando, Oscar, para que lo que nos escuchan, que principalmente es gente, que está aprendiendo el tema de seguros, pero muchos también son agentes de seguros, los que nos escuchan, yo creo que vamos a recibir salvos por ahí, puntos principales, de un promotor, por qué un agente, y voy directo con esos agentes, que nos están escuchando, por qué un agente de seguros, sí debe de estar con un promotor, esa es una, buena pregunta, y dos, por qué un cliente, tiene que estar con un agente, que esté en una promotoría, que pueda afectarlo, si yo que soy un agente, independiente, bien, que no estoy con una promotoría, cómo le afecto, y si estoy con una promotoría, cómo lo beneficio, correcto, esos dos puntos, cuál sería tu opinión, respecto con los agentes, y los clientes que nos pueden escuchar, sí, 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 pues mira, te comenté una ahorita, que es la de, la de, de que tú, digamos, te montes en una expertise, para que desde un principio, te presentes como alguien, que puede tener la capacidad, de, de asegurar diferentes tipos, de negocios, digamos, exactamente, que, que en un principio, no es fácil, no, entonces, tú te montas en la estructura, y la estructura se encarga, de ayudarte, a colocar esos negocios, y a que aprendas a cómo, cómo, cómo llevarlos, no solo en renovaciones, sino en gestión de reclamaciones, etcétera, no, ese es, ese es un punto muy importante, otro aspecto, por ejemplo, donde yo le veo mucho, mucho beneficio es, y aquí va de la mano, de lo que hacen las aseguradoras, ¿por qué en el mercado, hay diferentes tarifas? Hablando de autos, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿por qué yo como agente, llego a Exe, y tengo una tarifa, muy competitiva, a que si llego directo, con la compañía, con la compañía, y seamos honestos, digo, en realidad, y digo, espero que tengamos la libertad, de comentar lo que hay que comentar, ¿no? Pero, a mí la compañía te va a decir, ok, a ver, ¿cuánto negocio me vas a integrar? O sea, ¿cuántos negocios me vas a traer? Es que quiero una tarifa, muy competitiva, está bien, vamos negociando, pero, ¿cuánta producción, o cuánto negocio, cuánto, en número, cuánto me vas a traer? No, pues más o menos unos 10, 15, no, pues con 10, 15, échame la mano, no me da, ¿no? Como para que hagamos un deal, donde yo apuesta, que por volumen, porque es un tema de volumen, entonces, yo llego como promotor, y le digo, a ver, aseguradora, necesito de tu tarifa, que esté en estos rangos, ¿no? De tarifa, digamos, ¿no? Ok, ¿cuánto me vas a vender? Entonces, yo digo, ah, perfecto. Si tienes a, tienes a quién te respalda, o sea, 15, 20, 30, 300 agentes. Exactamente. Entonces, le digo, mira, ok, ¿cómo ves? Hablando de plata, ¿no? De millones, es un ejemplo, ¿eh? Cinco millones. Ah, ok, ¿no? Con cinco millones te puedo dar hasta un descuento de tarifa de esto, porque el volumen me va a dar para que yo pueda, yo pueda, digamos, justificar una tarifa más baja, ¿no? El mismo volumen de, es que es una cuestión de probabilidad, pues, ¿no? Bueno, ok. Oye, si traigo 10 millones de pesos, ah, no, ya pues, un descuento mayor. Un poco más. Ok. Oye, ¿cómo vas a tener los negocios? Bueno, ese es mi rollo. O sea, si es con un asesor, si es con cinco, con diez, con quin. Con una empresa, a lo mejor. Ajá, como sea. Con un negocio empresarial. Cerramos el acuerdo, el convenio, y entonces, yo lo bajo, digamos, o se lo presento a los asesores, le digo, oigan, tenemos una tarifa súper competitiva, que a ti te va a ayudar a colocar más negocios. Entonces, hay que darle. Exactamente. Es un trabajo de equipo en ese sentido, y es un beneficio mutuo, finalmente. Ahora, ¿qué otro aspecto es interesante? Nosotros tenemos en la empresa, la responsabilidad de, digamos, de conocer cómo gestionar una reclamación ante la aseguradora, ¿no? De diferentes ramos. Sí, claro. Porque tú como asesor, tú como agente, en un sentido, tu mayor fortaleza es la venta, pues, eres un vendedor, pues, ¿no? Hay muchos agentes que sí dominan mucho las condiciones generales, otros no, otros son más enfocados a vender, o sea, está bien, o sea, ahora sí que, cada quien tiene su estilo. Hay de todos, exactamente. Entonces, hay algunos que, ok, tengo esta reclamación perfecta, en un seguro de daños, que si el deducible, que si, este, ¿por qué van a pagar una parte sí y otra parte no? Y a lo mejor no dominan tal cual las condiciones generales. Nosotros al tener, pues, es gente, digamos, experta en eso, les ayudamos, en todo ese andar, pues, en toda esa gestión de la reclamación, para que todo camine, ¿no? Ahora, te pongo otro ejemplo, seguro de autos. Oye, que ya metí mi carro al taller, y no me, no me, no me entregan mi carro, que ya se tardaron dos semanas, y qué está pasando, pues, te van a mandar al call center, o te van a mandar, quizá, tú me pasas a mí la información, yo tengo varios casos, y si yo tengo un peso determinado con la aseguradora, con acuerdos que tengo, le digo, y a ver, espérame, yo hice un acuerdo contigo, de traerte 5, 10, 15, 20, 40 millones de pesos de primas en autos, pero, ¿cómo va a traer si me estás dando un servicio, donde mi agente ya no quiere vender contigo, porque el servicio que le estamos dando en el taller es pésimo? Exacto, no, 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 deja checo, porque, pero ya, y se mueve, sí, no, no, pues tiene que mover, sí, 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 100%, entonces, y tomando en cuenta, antes de que se me vaya la idea, este, en otros países, la figura del agente de seguros, la figura del agente de seguros a veces nomás es venta, y el tema de reclamación, hay otro agente, es correcto, exclusivamente para los temas de reclamación, sí, ¿con quién lo, lo vimos con, con Bretón, ¿no? Con Javier Bretón, y que, o sea, y, y de miedo, porque posiblemente vamos para allá, entonces, es enfocado a venta, y enfocado para asesoría, y ya no es como, en México, estamos en otro tema todavía, pero, es venta nada más, y asesoría nada más, entonces, el tema, digo, el tema de la promotoría, encapsulando la información como, como beneficios, es, yo, a mí me respalda, un peso fuerte, por estar en una promotoría, cuando yo necesito, solucionar algún tema importante, con el asegurado, ese es uno de los grandes beneficios, de estar como promotor, así es, otro, el tema del desarrollo, la capacitación, el tema de que, la gente que está en la promotoría, se sabe, de pe a pa, todo el tema de las condiciones generales, que bueno, pues eso yo lo he visto durante 15 años, que efectivamente, hay gente, que está especializada, y que forma parte del equipo, donde, si tú no sabes, o no entiendes, bueno, te fortalece, te dice, a ver, es que el tema está por aquí, te queda guardado, y ya sabes que la próxima, vas a dar una mejor asesoría, y eso va, va siendo, el tema cada vez más, una mejora continua, una mejor asesoría, una mejor asesoría, una gente independiente, o bueno, sabemos que, estos beneficios, no son, el mismo agente, si estuviera fuera, con una, con un agente independiente, no tendría el mismo power, decir, oye, mi carro está en el taller, y pues, échale el 800, y pues, sigue intentando, ¿no? Exacto, sería así, ahora, sí, exacto, ahora también quiero, quiero aterrizar algo muy puntual, porque hay agentes que dicen, oye, pero a mí me gusta estar directo, sí, sí, está bien, o sea, al final del día, como dicen por ahí, hay mercado para todo, ¿no? Es decir, oye, yo no quiero un intermediario, yo me voy directo, está perfecto, inclusive hay aseguradoras, que están muy enfocadas también, a un trato directo, con el asesor, pues, está perfecto, o sea, la verdad es que, ¿cómo explicarles? Es tan increíble el medio asegurador, que encuentras nichos de mercado por todos lados, ¿no? Y tú puedes fortalecerte, a lo mejor en alguna compañía voy a estar de manera directa, porque su estructura es así, porque me conviene estos negocios mantenerlo así, oye, pero esta otra compañía, sí requiero una mayor fuerza, un mayor punch, y requiero estar en alianza con una empresa, en este caso con un promotor, que me dé más profundidad, ah, entonces, con esta aseguradora voy a estar con promotor, en este, me explico, entonces, creo que esa dinámica tiene el medio asegurador bien interesante, ¿no? Es decir, yo no vengo aquí a decirte, no, es que todos deben estar en una promotoria, no, 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 al contrario, ustedes como agentes, tienen que analizar en qué momento, si somos un apoyo, un instrumento, una herramienta, exactamente, de empuje, o de punch, como dicen, para colocar tus negocios, en donde a lo mejor la aseguradora me da la estructura, pues, para mantenerme directamente con ellos, porque a lo mejor la aseguradora lo desarrolló así, hay de todo, de hecho, esa es otra, ¿no? o por carga de chamba, o lo que sea, y hay agentes que deciden, se están adentro de la promotoría, pero se van directo. Sí, esa dinámica se ha dado mucho, se ha prestado, se ha dado, son acuerdos que se dan, mira, al final del día, Mau, lo que tú dices es correcto, lo que buscamos es que el asegurado tenga lo mejor, es decir, respuesta en cuanto a la calidad de su seguro, esa es una, y la otra a la hora del servicio, como la gente lo dice, que es cuando tengo una reclamación, ya sea una hospitalización, o lo que sea en gasto médico, o un choque, o lo que sea en el auto. Aquí donde lo veo importante, la promotoría, es cuando son casos que dices, ah, sí, los cielos, están bien complicados. Es correcto. Exactamente, pero antes que pase con eso, porque va a haber una pregunta así, a ver, léete los comentarios. A ver, vamos por unos comentarios que tenemos. porque va a venir esa pregunta, para que el Oscar nos diga, el tejimaneje ahí de los caspa la araña. a ver, primero de ellos, Ingeniero Rodolfo Martínez, saludos desde la Ciudad de México, para el programa de seguros, aquí los escucho, muchísimas gracias Ingeniero, ya hace rato que no mandaba mensajito. Y que saludos, cracaso. Marisela Gurrola, saludos desde Santa Cruz, Bolivia, hasta México, para este programa de aseguradoras. Bueno, de seguros, más que de aseguradoras, pero muchísimas gracias Marisela. Hola, buenas tardes, quisiera mandar un saludo a lo que callamos a gente, saludos a mi tío Oscar Pinzón. Ah, a ver quién es, a ver, pues no dice quién es. Sobrina, saludos. Ok, ya sabes. Este, Gonzalo Rodríguez, saludos al programa, saludos para lo que callamos a los agentes de seguros, y saludos para cada uno de los presentes. Muchísimas gracias Gonzalo. Y Fernanda Merino, saludos desde Córdoba, Veracruz, primera vez que sigo el programa, saludos al invitado y a los conductores, muchas gracias Fernanda. saludos, gracias, síguenos, da los like a todas las redes sociales, entérate que hay regalos de seguros. Sí, lo que viene, viene bueno. Ricardo Oseguera, es primera vez que sigo lo que callamos a gente de seguros, desde Puebla, voy a recomendar su programa, muchísimas gracias Ricardo. recomendación, regalo de seguros, listo, preparado, damos acá Ricardo, gracias. ¿Qué otro comentario tienes por acá? Reds sociales, ahorita nada, tenemos nada más vistas, ahorita gracias chicos que nos están viendo por redes sociales en vivo, pero no comentarios en algunos otros. No, todo vamos bien, no te meto las manos, pero bueno, ¿qué venías tú con el tema? Quería hacer una pregunta, como promotor, con este, con esta fuerza, este power que traes, ¿cuál ha sido el caso donde dices, yo me la rifé? me pongo la medalla porque me la rifé, soy un crack como promotor y resolví un tema, claro, no digas nombre ni nos interesa, pero si es que, mira, resolví un tema que posiblemente es tan independiente, no hubiera manera de haber resuelto este asunto. Ok, mira, la verdad es que, mira, te voy a contestar, nada más que hacer un poco de referencia, nosotros vamos para 30 años, como promotoría, como promotores, como empresa, exasores, vamos para 30 años, entonces te hago esta referencia porque en toda esta trayectoria, pues nos hemos enfrentado a detalles como el que tú comentas, entonces podríamos hablar de varios ejemplos, sin embargo, te voy a platicar uno que es de los recientes, frescos, digamos, el año pasado, en el segundo semestre, digamos, y te voy a hablar de uno en particular, de a lo mejor de una compañía, con un ramo en particular, qué sé yo, porque casos podemos platicar varios. Sí, sí, varios. El año pasado, empezamos a tener reclamaciones sobre un padecimiento, estoy hablando de gastos médicos, de rodilla, por ejemplo, ¿no? Ok. La aseguradora había ajustado sus condiciones generales. Ok. Ok. No voy a entrar en tanto detalle porque nos llevaríamos el resto de la reunión, ¿no? Sí, claro. Pero hubo un asesor que nos habló, dijo, tengo dos reclamaciones y me está pasando esto, no me quieren pagar porque las condiciones generales. Yo las revisé y caché en ese momento que las habían adecuado. Ahí, por un lado, mi reflexión fue, históricamente nosotros cada cambio de condiciones las revisábamos, las comparábamos año con año, cómo venían. Llegó un punto en donde esa labor, tal vez, no tal vez, sino la dejamos de hacer. Ok. Y entonces pasó algo que a mí no me gustó que sucediera, que ese cambio de condición me afectara. Cuando digo me afectara, me refiero a todos los agentes que están conmigo y como consecuencia también al resto de los que tienen que ver con estos negocios, ¿no? Bueno. Y dije, no, esto está mal. Obviamente me metía a gestionar con la aseguradora, por qué ese cambio de condición. Todos mis argumentos de cómo nos iba a afectar comercialmente, cómo iba a afectar principalmente al asegurado este cambio, que ya traían pólizas de años, y que este cambio de condiciones iba a afectar, lo que iba a implicar con los agentes de seguros. En fin, claro, obviamente todo sustentado en los alcances, es decir, los, digamos, las consecuencias equivocadas que nos podía traer esta adecuación de condiciones. Te lo practico así. Sí, sí, de a otro modo. De radio, ¿me entiendes? Sí, claro, claro, porque tienes un tema. Tuve que llegar hasta la dirección general para resolver el asunto. Lo resolvimos ahí, los argumentos, todo lo que teníamos, y la compañía decide, a los meses que tocaba cambio de condiciones generales, adecuar esa condición, es decir, esa cláusula, quitarla y adecuarla como, como venía estando anteriormente, ¿no? Y con la idea de que ya no regresa. Sí, 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 sí. Entonces, de alguna manera nosotros representamos a los agentes, pues. O sea, y nuestra labor como promotores, la representación. Oye, ellos están en la calle vendiendo, y tú le haces un cambio que de repente les va a afectar a ellos, a los, a los asegurados, a todo el medio asegurador. Porque quedamos la cara, somos los agentes en la calle. Es correcto. En la calle con las aseguradoras. Bueno, primero negociamos, llegamos a acuerdos de que esas dos reclamaciones de este asesor se pudieran resolver, ¿no? Se resolvió. Y cuando llegaron las condiciones generales, los cambios, dijimos, aquí viene ahora la verdad. No mal. Porque aparte este cambio iba a afectar a todos los asesores que estuvieran involucrados con esta compañía. Claro que ellos no se enteraron que fuimos nosotros. Ok, evidentemente. Que no fue nuestra gestión. Dijeron, ay, la compañía ya adecuó nuevamente y qué bueno. Pero no supieron que estaba sube una labor de un promotor. Es cuando decimos que tiene nombre y apellido. Ajá, de fuerza, digamos, en cuanto a la colocación de negocios de los agentes que estaban con nosotros, involucrados también. Muy bien. Entonces, para mí fue como una... Sí, aquí estoy. Sí, sí, sí. O sea, el power estaba ahí. O sea, el nombre zumbó con la compañía diciendo, oye, pero no solamente por capricho. Porque esa es otra cosa. Sí, no. O sea, fue por consustento. a ver, amigo, a ti y a mí me va a afectar esta condición, esta cláusula. Así que, a ver qué onda. Por haberlo visualizado de esa manera, pues, para que, primera, beneficia a la promotoría particularmente, pero también a los demás. Sí, sí, y te lo platico muy, muy, muy aquí de radio, pero habían detalles desde, no sé, hicimos una investigación de, para ese padecimiento, cómo, cómo, qué condiciones tenían otras compañías, cómo lo movían. Sí me explico para llegar con, con toda la información. ya otros detalles, pero sí fue un análisis, pues, para llegar y con sustento y resolver. Sí, no fue un capricho, quítame esa condición y no, sino que fue con sustento. Ay, porque ahorita que le dices de lo, de capricho, pues, a lo mejor anteriormente había muchos agentes que, no, es que a mí sí me lo cambian, ¿no? Y, pues, ahorita la realidad de las cosas es que una aseguradora lo que hace es proteger los bienes acumulados de todo, pues, para poder solventar ese gasto de todo. lo puedes llegar con un capricho a cambiar, pues, sí, sí. A mí me encantaría cambiar muchas cosas de las condiciones. Ya lo sé, Pero la verdad es que no. Lo digo un poco, bueno, contestando lo que me estás comentando, ¿no? Y así ha habido otros detalles. La fuerza que trae la promotoría, ¿no? Entonces, ahora, el ser exe, y pregunta, ¿valor agregado con exe? ¿Qué es lo que da? Sabemos que hay muchos promotores, tal vez igual de fuertes que exe, pero ¿cuál es el valor agregado? Nos diste varias características de la promotoría, pero la cual te puedes diferenciar, digo, tienes 30 años en el mercado, conoces, creo que de mano, de saludo, de abrazo con algunos otros promotores del medio. Totalmente. Que manejan otras aseguradoras o las mismas. Así es. ¿Pero cuál es el valor agregado de exe? Y principalmente para estos agentes que nos están escuchando, ¿por qué exe tiene ese valor agregado? ¿Y cuál es que puede decir me quiero montar con exe? ¿O estoy en exe por ese valor agregado? Claro. Pues mira, yo no diría que es un valor agregado. Yo creo que tal vez serían varios que se pueden convertir en uno solo, digamos, en uno macro. Eso que tú comentas de valor agregado, yo lo diría también un poco como, ¿cuál es tu, en qué te diferencias también puede ser? O sea, ¿qué es lo que te lleva a que un asesor diga, oye, estoy con exe porque tengo la profundidad que debo de tener? Ya te comenté algunos aspectos que aparentemente todas las promotorías lo deberían de traer, pero no lo traen. Sí, nos queda claro. Entonces, de alguna manera son diferenciadores que tengo, que no debería de tener, porque desde mi punto de vista todos los promotores debemos de subirnos en esa dinámica. Una buena parte no trae, en algún momento lo tendrá, qué sé yo, pero bueno, esa es una parte. La otra es la empatía. La empatía que tenemos con los asesores, y ese es algo que está en el sello de la casa. Es decir, si te habla el baby boomer, ¿no? 70, 60 saltos, y que te va a decir, oye, no, es que yo no, este, la tecnología, el bícico, ¿no? Señor, no se preocupe, a ver, estamos aquí para ayudarlo, lo vamos a llevar. Desde el, el de la generación X, desde el millennial, ¿no? Desde, que yo me muevo así, que yo asado, y que, ok, empatía. Primero entender, cómo cada generación se mueve, ¿no? Y con base en eso, bueno, cómo puedo yo ayudarte, o sea, qué servicio darte, que aparte, sea de excelencia, por eso es exe, exe significa excelencia en seguros, excelencia en servicio. Eso me mete a mí un reto enorme, ¿me explico? El año pasado, todo el equipo de trabajo, se integró a una capacitación de servicio. ¿Por qué? Porque mi diferenciador debe de ser, que esa empatía tenga una profundidad, de, oye, mi experiencia con exe, wow, y la experiencia de cada uno es diferente, entonces, por eso lo dejo de manera general, no me voy al detalle. Ahora, ¿qué otra diferencia creo que podemos tener? Que muchos promotores, y los mismos agentes están subiendo el tema, tú comentabas el tema de las redes, ok, bueno, si ustedes se meten a nuestras redes, concretamente canal de YouTube, por ejemplo, ex asesores en seguros, tú vas a encontrar listas de reproducción, de capacitaciones, por ejemplo, que aparte están abiertas al público, o sea, no es nada más para mis agentes, porque yo no sé qué, si un promotor lo quiere usar, está perfecto. Entonces, con esto de la pandemia, subimos las capacitaciones, porque no nos podíamos ver físicamente. Oye, ¿cómo le hago entonces para capacitar? No te preocupes, yo saco una serie de listas, de videos, pues, o listas de reproducción, donde te digo, a ver, ahí te va el plan avanzado, o ahí te va el seguro de autos de tal compañía, la explicación, las condiciones, etcétera, ¿cómo subir? Es más, desde cómo subir al portal tu factura, para que te paguen tus comisiones. Bueno, hay un videíto que trae todo el proceso de cómo te puedes meter. De cada compañía. De cada compañía. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Que tú tengas las herramientas necesarias para que, si quieres ser independiente, adelante. Si quieres tener un acompañamiento con nosotros, también. Si quieres mitad y mitad, o sea, ¿cómo lo quieres? Es que también depende de diferentes agentes, agentes nobles, agentes consolidados. Esa es otra. Agente ya que tiene... Sí, hablamos de edades, y luego hablamos también de quiénes empiezan, y quiénes tienen toda la vida, ¿no? Incluso hay agentes que tienen tanto tiempo trabajando, que tienen estructuras. Pues, el asistente, el mensajero, entonces, a ver, ¿no? O dos personas. Ya el mensajero ya pasó. Bueno, o estructura, pues, digo, es que, bueno, lo mismo. me cae claro, me cae claro. De qué agentes estamos hablando, ¿no? Estás hablando de un baby boomer, pues, no sé. El mensajero sí. El punto es que nosotros también lo que hacemos es capacitar y apoyamos. Sí, esa infraestructura. Ese, ese exactamente de la gente, ¿no? Entonces, si el isoyura más me dedico a vender y aquí está mi equipo de trabajo, con ellos nos vamos y trabajamos con ellos en conjunto. Que ellos saben que cada vez que hablan a exe, les van a resolver sus dudas. Porque un asistente que contrata a un agente y que tiene tres meses y de repente le habla un asegurado. Y de hecho, desde ahí sería otro tema interesante en la promotoría de saber contratar a tu primer asistente como agente de seguros. Eso sería interesante, claro, por supuesto. Tuvimos una plática. Tuvimos una plática como contratar a tu primer asistente también. Entonces, yo te puedo decir que en algunos casos esto que te estoy diciendo, sí soy un diferenciador. En otros no, porque a lo mejor esa promotoría está la misma que yo. Sí. ¿No? Entonces, está en chino que yo tenga una que no tenga nadie. Pues ya la verdad está así como, ¿cuál? ¿Me explico? No, yo tengo esta. Sí, a lo mejor la tiene una o dos más. Eso significa que a lo mejor casi nadie. Pero el absoluto no, no entra aquí, pues, ¿no? Sí, no sé si contesta. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Tenemos otros programas antes de que ya se nos vaya el tiempo, que nos queden escasos siete minutos. Venga. Tenemos Manuel Roblán, saludos para el programa, saludos para lo que caigan a los agentes. Muy buena dinámica, saludos para el programa. Gracias, Manuel. Manuel. Daniel Álvarez, saludos, los escucho en la Colonia Santa Tere. Saludos a los agentes, buen programa, dice Daniel. Gracias. Gracias. Un saludo y un fuerte abrazo a mi tío Oscar Pinzón de parte de Chechar. ¡Ah! ¡De Chechar! ¡Chechar! 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 Ok. Antonio Garzón, saludos desde la Ciudad de México, para el programa de los agentes de seguros, saludos a Oscar. Eso. Pues yo creo que a los dos Oscar o a cuál Oscar. No, no, Antonio lo hace. Sí, sí, sí. Muchos saludos. Sí, sí, sí. Un gran saludo. Y en qué otro lado, pues de hecho parte de la promotoría también está ahorita en el programa enlazado, dice excelente programas, excelente, así con el exe, lente programa, saludos, dice la promotoría. Exactamente. Alejandrina. Ah, Alejandrina. Alejandrina H.P., bueno, hasta sí, es excelente invitado, necesitamos otro programa con él. Gracias. Felicidades, chicos. Muchas gracias. Gracias, Alejandrina. Cracazo, muy bien, muchas gracias. Estamos por finalizar el tema del programa, obviamente va a haber otro programa en dado momento, si nos aceptas la invitación. Con todo gusto, con todo gusto, encantado la vida, de verdad. No, y muchas gracias, y esto creo que el siguiente, sí, no, y el siguiente programa nos vamos a empezar a enfocar un poquito más al asunto de, pues, ¿cómo podemos desarrollar a un agente? Muy bien. Ya con estructura, formas, ya dinámicas que podemos ayudar a que esas personas que están buscando a un buen asesor, pues, que sea de casa, ¿no? un agente que pueda ayudar a alguien que nos está escuchando y que, pues, que se contacte con un promotor que efectivamente sepa el desarrollo. Y fíjate, Tocayo, cerrando esto, esto que tú comentas, digamos, complementando, yo te diría, para nosotros los agentes seguros son nuestros clientes. Sí. Si tú como agente de seguros quieres que tu cliente quede satisfecho completamente, ¿no? Que diga, este agente, wow, bueno, yo necesito entonces como promotor, que mis clientes, que son mis, que son los agentes, digan, wow, wow, con ese promotor. Bien, 100%, bien, 100%. Entonces implica lo que tú estás diciendo, una formación, una capacitación, llevarte la mano. Sí, digo, creo yo y hemos compartido, Mauricio y yo, esa ideología que el promotor es importante, ¿no? Porque llegar, tal vez, ahorita si yo con la aseguradora o llegas con la aseguradora, pues, será otro tema, ¿no? Te reciben de alguna manera diferente. Pero cuando no tienes, nada y te estás acercando al mundo asegurador, creo que lo más recomendable es tener una figura de promotor que tiene todo el tema del power, de la fuerza. Y que saque su mejor versión de cada persona, porque cada persona tiene su propio nicho, Exactamente. cada persona. Y ahora sí que puede ver. Totalmente. Escriben de Ciudad de México, Pueblo, Veracruz, luego hay ingenieros, agrónomos que están escuchando el programa. Pues, si ellos se quieren meter en esto, pues, su nicho es el campo, ¿no? Sí, sí, sí. Si no lo vamos a meter a un tema de vida, pues, me explico, pues, le vas a romper todo el esquema. Claro se puede, pero tiene un mercado mucho más viable, mucho más fácil en tema de los animales y todo este rollo, o una persona que tal vez creció en la mecánica y todo, pues, daños, ¿no? Autos. Entonces, la verdad es que, pues, eso fue un buen programa, fue buena dinámica, mucho salud, muchos comentarios nuevos. Sí, Pues, agradecerles a ustedes, de verdad, la invitación al público por vernos, de verdad, qué gusto y encantado de la vida, si estos muchachos me invitan otra vez por acá. No, por acá nos estaremos viendo. Va a ser Exe 2. Va a ser Exe 2. Claro. ¿Te parece si la siguiente traemos equipo de Exe? Sí. ¿Dos, tres? Ándale. Eso me suena bien. ¿Qué nos van a compartir ya de adentro? O sea, ¿qué es lo que hace cada uno? genial. ¿Para qué? Lo que callamos los asistentes. Ándale, lo que callamos los promotores, algo así, podría ser el programa donde nos puedan platicar alguna de las chicas o chicos de la promotoría, qué es lo que hacen. Increíble. Y que los demás que nos escuchen se sientan confiados que efectivamente hay alguien atrás. Exacto. Exactamente. Venga, chicos, muchísimas gracias por estarnos escuchando, síganos en los diferentes, redes sociales, este, denle like y compartir y muchísimas gracias a las personas que han compartido el programa. Cualquier tema, saludos, comentarios, les voy a pasar el teléfono que es al 33 22 50 25 67. Repito, 33 22 50 25 67. Estaríamos ahí a sus órdenes, comentarios, dudas, chistes y todo lo demás. Y todo lo demás. Y todo lo demás. Oscar, pues, información que quieras dar, número de teléfono, número de teléfono a redes sociales. Sí, redes sociales estamos Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, como exe, asesores en seguros, nos pueden encontrar, exe, asesores en seguros, exe se escribe E-X-S-E. E-X-S-E y creo que es súper fácil. Te encontramos en todas las redes sociales. Sí. No hay ninguno con carroba exe 123. En todas las redes sociales tal cual. Como exe. Y por favor, visítenos. Tenemos ahí también este dinámicas. No regalan seguros, pero están. Bueno, le vamos a meter que regale seguros ya. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Tenemos un programa que se llama El seguro lo paga. Ese está buenísimo. Si se pueden meter a verlo y luego me dan sus comentarios ya cuando venga de regreso. Bueno, ay sí, quiero hacer un anuncio. Está muy bueno los videos que hacen porque con películas hacen que cómo podría pagar el seguro. No han tenido de Navidad, de choques, de películas que están en el cine, que los puedes ver en Netflix. Así es. Eso, gol. Pero bueno, que puedan ver plataformas digitales, lo hacen exe esos clips. Y la verdad es que está muy bueno porque identifican momentos de los videos para cómo puede funcionar un tema de un seguro. Pues bueno, chicos, nos despedimos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Están pendientes del siguiente programa. Por favor, va a estar bueno e interesante. De este lado del micrófono, Mauricio CBC. Oscar Reyes, su papacito, El invitado. Oscar Pinzón. Exactamente. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.